... Mi hijo hace dos años iba a quedar en silla de ruedas debido a un accidente y gracias a él ahora camina y no tengo, no sé, no tengo palabras como agradecer. Realmente vivo llena de su amor. Quiero agradecer al Divino Niño porque fui a una consulta médica, me encomendé a él y todo me ha salido bien. Gracias Divino Niño. Divino Niño quiero agradecer porque este año al final del último día de trabajo estaba en probabilidad de perder mi trabajo. Pero le rogué tanto al Divino Niño que me concedió y no me quitaron mi trabajo. Yo quería agradecerle al Divino Niño porque he tenido muchos años con dificultades de trabajo. Yo realmente nunca había orado la novena y en esta parroquia con el Padre Nestalí. Empecé a tener esa fe y esa confianza en la novena y gracias al Divino Niño Jesús me dio, quería un trabajo, un trabajo digno, un trabajo que me diera la oportunidad de estar con mi familia, de tener tiempo para él y un trabajo normal y al final en estos días me dio un trabajo no solo para darle la bendición a él o seguirlo, sino también para un trabajo en el cual pueda pagar todas esas deudas, compromisos que tenemos. Agradecerle al Divino Niño, él me ha hecho muchos, muchos milagros. Y uno de ellos es que este año yo estaba atravesando una situación financiera bien complicada. Me sentía ya desesperada. Y yo recuerdo que en julio de este año una de mis tías me dijo que había una parroquia llamada La Transfiguración y que ahí pues honraban al Divino Niño Jesús los veinticinco y nos venimos. Yo le pedí a él que me abriera pues una puerta para salir de esas dificultades y a esta fecha yo le agradezco infinitamente a él porque esas dificultades económicas he logrado superarlas y aquí estoy para darle gracias a él. Mi testimonio pues es un testimonio que he tenido gracias al Divino Niño, ya que hace dos meses yo también vine a la misa y me regalaron la novena. Yo nunca había realizado la novena y decidí hacerla porque yo me iba a someter a un examen para continuar mis estudios de posgrado en especialidad de pediatría y yo le decía Divino Niño, tú eres un niño, ayúdame porque tú sabes que a mí me gustan los niños. Entonces yo realicé la novena y la terminé un día antes del día del examen y para la gloria de Dios yo tenía la oportunidad, tenía tres años de estar esperando esa oportunidad y la primera vez que le realicé la novena al Divino Niño pues hace un mes me avisaron que había sido aceptada en ese programa y gracias al Divino Niño pues hasta me voy fuera del país a continuar estudiando la especialidad que yo tan solo había pedido. Para el 16 de noviembre empecé a hacerle la novena al Divino Niño con relación a un problema que tenía con un despacho de una mercadería en mi trabajo. Teníamos ese despacho atrasado desde el mes de abril y era agosto, septiembre, octubre y no ingresaba. Teníamos problemas con los clientes, los médicos y las droguerías, un estrés increíble. Y nos informan que hasta en enero íbamos a recibir esa mercadería y empecé a hacerle la novena al 16 de noviembre al Divino Niño. Para dicha y gloria del Divino Niño el 20 de noviembre estaba ingresando esa mercadería. Gloria a Dios. Gloria a Dios.